¿Qué dices? Venga, vamos. ¿Pero qué haces? Ya verás lo bonito que es. A ver, espera un momento. Tengo unos amigos que tienen una casa al lado del mar en la que nos podemos quedar todo el tiempo que queramos. ¿Qué te he dicho? ¡Que te esperes! Si no te gusta o te aburres, te juro que mañana te traigo de vuelta. ¡Que pares! Si no te gusta Lisboa, vamos a otro sitio. Donde tú quieras, yo te llevo. ¿Hay ningún sitio en especial que siempre hayas querido ir? Los sitios especiales no están hechos para mí. Ya. ¿Y por qué has seguido llevando la cola de conejo todo este tiempo? ¿Sí? No, es que hay mucho tráfico. No vayas. No, no, no. No la llames. Ya llego yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y ahora recordemos unos cuantos saludos. No, 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 no. No, 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 no. Quiero, quiero ficar contigo Quiero, quiero ir a longe de aquí Espero Encontrar O meu caminho Espero Não esquecer Onde eu vi Que saudade Meu amor Saudade Do que não foi